Menopausia es uno de los procesos naturales femeninos con peor fama. Se le utiliza hasta para insultar a las personas. Es sinónimo de mal humor, de neurosis, de amenaza. Pero insisto, es un proceso natural en el que les adelanto. La sexualidad no desaparece, se transforma. Pero vamos por partes. Se le llama menopausia al periodo que inicia un año después de que una mujer ha dejado de menstruar. Es decir, cuando se confirma que ha dejado atrás su ciclo reproductivo. Y esto es un proceso, toma tiempo, varía de mujer a mujer. Algunas mujeres ya en esta etapa menstruan dos meses sí y otro no. Cuatro meses seguido y tres no. Etcétera. Cada cuerpo es diferente. En este periodo puede haber en algunos casos, no en todos, alteraciones del sueño, dolores de cabeza, cambios repentinos en la temperatura corporal que producen bochornos. Por cierto, en otros países le llaman fogonazos o sofocos. Pueden tener también sequedad vaginal, en ocasiones coitos dolorosos, baja de deseo sexual. Podemos estar más sensibles, hay sudores nocturnos. En fin. Puedes vivir varias de estas situaciones o ninguna. Te puede sorprender, pero hay mujeres que no reportan nada dramático. Un estudio con mujeres japonesas hace ya algunos años informó que ellas no van al médico por este motivo y que ni siquiera existe un término equivalente a menopausia en su idioma. Así que podríamos decir que existen varios tipos de menopausia, donde lo físico y lo biológico, que son cambios reales, se combinan con nuestras historias personales y con las ideas que hemos cultivado o que se nos han impuesto en la cultura en torno a la menopausia. A los cambios hormonales hay que sumar otras condiciones. Por ejemplo, ¿cómo está nuestra relación de pareja? ¿Tenemos pareja? ¿Decidimos tener hijos? ¿Ya se fueron o todavía lamentamos no habernos embarazado? La menopausia es el proceso en el que reconocemos el cuerpo que ahora nos parece ajeno y que nos sirve también para evaluar lo que hasta ahora hemos sido y lo que hemos hecho. Muchos de los obstáculos para vivir una sexualidad plena en este periodo pueden solucionarse con tratamientos médicos alternativos, naturales o tradicionales, cada quien decide. Pero otros problemas sexuales son provocados por las malas rutinas, por abandono de nuestra salud, por los problemas de pareja no resueltos, por resentimientos no superados y estos requerirán en ocasiones del apoyo profesional. No, todo es culpa de la menopausia, ¿eh?